Este martes 3 de diciembre a partir de las 7 de la mañana en el Polideportivo en San Isidro de El General se llevará a cabo la segunda edición propiamente de los Juegos Adaptados Recreativos 2024 que organiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Hay una serie de actividades como rally para natación, para atletismo, futsal adaptado y otros. Así que la organización hace una invitación a todas las personas que tengan alguna discapacidad a hacerse presente y participar. Los invitamos a toda la población que se encuentre en el estado de discapacidad. Vamos a hacer la segunda edición de los Juegos Adaptados Recreativos. Va a enfocar a personas que tienen una discapacidad y va a haber bochas para atletismo, para natación, vamos a tener exhibición de tenis de mesa, exhibición de karate, va a haber un torneo de boxeo, va a haber fuxala. Este año nos va a acompañar el Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica porque vienen a haber talentos para hacer el próximo año una edición ya competitiva, ya con miras para competir nacional e internacionalmente. Para inscribirse usted lo puede hacer de una manera muy sencilla a través de la página en Facebook del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, donde encontrará toda la información necesaria.